Domingo 2230. Bienvenidos a este, el debate del hotel. Palpitamos una gala de eliminación al rojo vivo. Y hablamos de todo lo que pase en el hotel. Una de las semanas más intensas. El debate del hotel. Domingo 2230, por el 13. Y el lunes, no te pierdas la gala de eliminación.